y lo entrevisto como cada tres o cuatro años, cuando se complican las lluvias, cuando las lluvias complican las ciudades, la ciudad de Hermosillo. Recuerdo siempre esa investigación que hicimos por allá en el 2005, hace 15 años, como fuente José Luis Jardines advirtiendo de lo que debe de ocurrir en Hermosillo. Él como exdirector de Agua de Hermosillo, como especialista en la materia, advierte y advertía en ese entonces, hacíamos un paralelismo entre Catrina y Hermosillo. Si la presa Abelardo Lea Rodríguez se llena, ojo, pudiera, y si no hay el mantenimiento y la infraestructura necesaria, cuidado. Y pues si ya se llenó el molinito, el próximo año se puede llenar la Abelardo Lea Rodríguez, a cómo está el cambio climático con lluvias invernales y con que ya no, esto es más allá de las calles, también es la prevención. José Luis, ¿cómo ves lo que está ocurriendo? Podemos vestir incluso con las imágenes de la presa, ¿verdad? Que ayer Luis Ángel Calén hizo un recorrido a cómo está la presa ahorita al 10% de su capacidad. ¿Estás informado de lo que ocurre en la ciudad? Mi estimado José Luis Jardines, exdirector de Agua Hermosillo, buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio. Sí me mantengo informado, aunque ya no tengo información directa, pues por la información en los periódicos y por lo que en algunos noticieros como el tuyo se sabe. Estoy más o menos al tanto. Yo creo que la situación ahorita es controlada, está controlada y es controlable. Tenemos capacidad en las dos presas para poder aguantar la posible avenida que llegara. Ahora, el problema que se presenta es de que si se llenan las dos presas, o sea, las dos presas llenas, la de Abelardo Eri Rodríguez tiene compuertas y esto nos permite guardar más agua que antes, que teníamos un vertedor sin control. El problema es si se llenan las dos presas a su nivel de conservación. Entonces, no podemos descargar más allá de unos 400 metros cúbicos por segundo, 450 por el canal que sale de la presa Abelardo Eri Rodríguez, que es el antiguo cauce del río Sonora. Ese sería el problema. Que hay, además, el vertedor del molinito no es capaz de pasar la avenida máxima que se puede presentar, que es la avenida de diseño, que es de un diezmilésimo de probabilidad que ocurra. O la avenida de cada de los diez mil años, que la gente piensa que se va a presentar una vez cada diez mil años. No es así. No es así. Es decir, siempre estamos con la probabilidad de que ocurra un diezmilésimo de probabilidad y que entonces se presenta esa avenida. No sé si pueda ser claro lo que estoy comentando para la demás gente, pero digamos... ¿Cuál es la avenida? La avenida máxima es el agua que junta el río de todas las escurrimientos que llegan a el producto de las lluvias. Cuando se presentó la última gran avenida, se estaba construyendo el molinito y por poco se lleva lo que se estaba haciendo. En esta ocasión tenemos las dos presas, no se ha reparado el vertedor, se hizo la advertencia y el cauce permanece con la capacidad que tiene. El cauce de aguas abajo de la presa Valeria Rodríguez. Entonces, el problema es de que tuviéramos las dos presas llenas y siguiese lloviendo. Entonces sí tendríamos un grave problema. Pero por lo pronto, el problema posible está resuelto porque ayer tenía la presa del molinito, creo que 96 millones de metros cúbicos, puede almacenar hasta 150. Y la presa de Abelardo Rodríguez tenía creo que 20, ahí tenemos capacidad hasta de 360, si mal no recuerdo. Entonces estamos en condiciones óptimas, lo que sí hay que empezar a traslazar agua del molinito hacia el Abelardo Rodríguez, porque las reglas de operación que se convinieron con agua es de que al tener del orden de 75 millones de metros cúbicos el molinito, debe trasvasarse por seguridad de la presa a la Abelardo Rodríguez. Creo que eso va a empezar a suceder, no sé si ya lo estén haciendo. Sí, eso ya se está haciendo, se empezó, va a durar un mes más o menos el trasvase de la presa, es decir, va a ser un proceso que dicen que se va a infiltrar solo el 10%. Así es. Bien, ahorita por lo menos ya las lluvias a lo mejor van de salida o no va a haber una presencia grande de lluvias. Así es. Pero ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo estás viendo el panorama a futuro? Nos está alcanzando el tiempo, José Luis, ¿recuerdas? Hace 15 años hicimos ese trabajo, esa advertencia. Hace 15 años, en serio, parece que fue el año pasado, parece que fue, ¿estás de acuerdo ayer? Digo, que yo estaba en el periódico, era reportero y tú eras director de Agua Hermosillo, y veo que las lluvias han seguido creciendo, o sea, se está cumpliendo tu pronóstico de que en Hermosillo los ríos pueden recobrar esas avenidas o reclamar lo que les pertenecía. El cambio climático, ayer me decía el mismo director de Conagua, cuidado, son lluvias atípicas, son lluvias invernales que no esperábamos. Sí, no son. En julio no llovió, fue el día, el mes más, ¿cómo se dice? Seco. Seco. Y se recuperó en noviembre y diciembre. ¿Qué es eso? Sí, 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 definitivamente que nos está alcanzando un cambio de largo plazo en el clima, yo creo que no hay duda ya de eso, aunque Trump no lo acepte. Esto nos está sucediendo. Lluvias de mayor intensidad en este tiempo son atípicas totalmente. Y el problema que se presentó fue precisamente una secuencia de lluvias invernales que se encadenó después con las lluvias de verano, cuando tuvimos la máxima avenida presa que se presentó en el molinito. Ahora, yo estaba en ese tiempo, en el 2005, en la Comisión Estatal del Agua. En ese tiempo hicimos un análisis de todo el río Sonora y se decía que por lo menos teníamos que tener otra presa, no para almacenar, sino para manejar la avenida que se pudiera presentar y pudiera ser en Sinoquipe o en Puerta del Sol. Dejamos incluso los proyectos efectuados, deben de estar ahí en la Comisión Estatal del Agua, para poder efectuar esas pruebas que darían total seguridad a Hermosillo, por el problema que tiene ahora el vertedor de la presa del molinito y que tiene la capacidad del cauce aguas abajo de la verdad, Rueda Rodríguez. Incluso al terminar mi gestión, o poco antes de terminar mi gestión en la Comisión Nacional del Agua, se hizo un oficio que firmó el ingeniero Burs como gobernador del estado, en donde se decía a la federación que tenían que hacerse esos trabajos. Y fue cuando hicimos el símil de lo que pasó con Catrina, allá en la desembocadura del Mississippi, guardando las debidas proporciones, pues la tragedia sería también de las debidas proporciones. Entonces, estamos viendo la presencia de diversas típicas y se está llenando o se está teniendo un gran almacenamiento en un litro, en un tiempo en que normalmente no lo tienen. Así es que sí, tenemos que tener cuidado y retomar las gestiones que quedaron pendientes hace 15 años. Y tendría que serse que entonces, ¿tú recomiendas retomar esos estudios que hace 15 años vienen construir una presa? Una presa adicional. Adicional, como una especie de murio contención de dique, pues. Exacto, una presa que simplemente regule la avenida allá arriba. Sería una presa que tendría un gran desagüe de fondo sin compuertas, para que simplemente al llegar se llene el vaso y después vaya bajando poco a poco hasta que vaya regulando la avenida al caudal que pongan en su obra de toma. Esto permitiría darle tiempo a las otras presas a desfogar, es decir, a verter también hacia abajo. Es decir, tener un poco más de recepción para el paso de la avenida. O sea, esa era la idea en aquel tiempo, y entonces creo que habíamos concluido que la mejor alternativa era Puerta del Sol. Sería Puerta del Sol no para almacenar, insisto, no. Sería simplemente para regular la avenida, arreglar el vertedor del molinito y mejorar el cauce a caguas abajo. Esas eran las recomendaciones fundamentales. No de almacenaje, sino que regule el agua que llegue a Hermosillo, pues. Que llegue al molinito, antes de llegar al molinito. Antes de llegar al molinito. Sí, ese sitio está aguas arriba del molinito. Puerta del Sol, ¿qué viene siendo Puerta del Sol, perdón? Ay, no recuerdo en este momento qué cosa está cerca de ahí, pero pues digamos que está a la altura de Mazocagui, quizás, por el lado del cauce del río Sonora. No recuerdo el sitio exacto, estoy bastante retirado de eso. Pero por ahí está Puerta del Sol. Si no estás en Sinoquipe más arriba, no en Sinoquipe. Oye, José Luis, ¿y esta presa qué permitiría? Obvio, como dices, regula el agua que llega al molinito y por lo tanto la que llegue a Hermosillo. Exacto. Permite descargar gastos más bajos, quizás durante más tiempo, por el cauce del mosillo. Y puede manejar el agua en el molinito con las descargas que puede admitir el vertedero tal como está ahorita. Esa era la idea de por qué hacer el Puerta del Sol. En ese tiempo estudiamos incluso una presa que se llamaba Las Chivas por allá en el San Miguel, arriba de San Miguel, de Horcacitas. Y se estudió la presa de Sinoquipe, se estudió la de Cacao, en este momento, y además de los arreglos al vertedero del molinito, no hay Puerta del Sol. ¿Esto permitiría que no llegue el agua también al Hermosillo y evitar a futuro una catástrofe? ¿Esto permitiría que el agua que llegue a la presa Abelardo L. Rodríguez se pueda regular a la capacidad que tiene actualmente el cauce? Mientras nos construyen las presas de arriba, seguimos con el peligro de que se presenten la avenida de diseño del molinito y que esté llena aguas abajo la presa Abelardo L. Rodríguez. Entonces sí tendríamos un verdadero problema. Actualmente no hay almacenamiento, 40 millones no son nada en Abelardo L. Rodríguez. Pues no creo que hay 10, ¿no?, ahorita. Sí, hay 20, creo. Ayer decidieron de 20 millones. Entonces, es bastante poco. Tenemos capacidad todavía en la presa. Y yo creo que no hay ningún problema. No sé si se estén aprovechando por la obra de toma de la presa Abelardo L. Rodríguez en la presa Abelardo L. Rodríguez. Entonces, y esta agua que llegaría a Hermosillo, como dices tú, bueno, primero, se tiene que construir la presa de desagüe sin compuertas no de almacenaje, que regule, vaya, el agua que llegue al molinito, ¿no?, que sería cerca de Sinoquipe, permitiría que llegue el agua a Hermosillo, administrarla y evitar, podemos decir, una catástrofe. Exacto, sí. ¿Cuánto costaría una presa así? Uf, qué buena pregunta. No, 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 no me siento en posición de dar un dato. Hace mucho tiempo que dejé eso, pero pues no recuerdo en aquel tiempo. No, 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 no tengo el dato. Para que voy a mentir, no tengo el dato. No sé cuánto costaría una presa de ese tamaño. Sería una presa que almacenaría cuando mucho, unos 100, 120 millones de metros cúbicos, pero posiblemente andaría el orden de unos 700 a mil millones de pesos, dependiendo de qué material se hicieran. Eso se hace de concreto, se hace de materiales grabados, como son las presas del Molinito y de Abelardo L. Rodríguez. Bien, pues a lo mejor quien nos esté escuchando, José Luis, estará de acuerdo a decir, bueno, pero cómo no es si primero tapen los baches, que también hay que taparlos, por supuesto. Por supuesto. Son emergencia ya de la ciudad. Pero también esto, ojalá, ¿a quién le correspondería? ¿Con agua? ¿A quién supervisar? Porque, en verdad, yo estoy impresionado que cuando sacamos el trabajo, recuerdas que, bueno, era Katrina y se puso a pensar la gente. Pero si tú le dices ahorita a alguien, oye, a ver, ¿hace cuánto, no sé, llenaba así el Molinito, por ejemplo? Pues, no sé, en los últimos 15 años no recuerdo otra vez. Creo que sí, una vez. Una vez en 15 años, posiblemente. Una, pero con este cambio climático y el humor de lluvia, que no sabemos si va a llover mucho o poco. Claro. Es decir, no sé, lo dejamos ahí pensando, yo creo, esto, José Luis, dejamos todavía abierto este tema para reflexionar de las obras que evitarían catástrofe, obvio. Es preferible ser también preventivos. Eso es lo que tratamos de hacer, no alarmistas, no que algo pueda pasar. No alarmistas, por supuesto. Sí, yo creo que no hay motivo para alarma en este momento. Hay motivo para hacer prevención. Mira, lo que está pasando en Hermosillo es también un reflejo de esa falta de previsión. Antes, es decir, al menos cuando yo era chamaco, estaba hablando hace 60 años, nos bañábamos en los arroyos que cruzaba la ciudad de Hermosillo. Muchos de mi edad se acordarán. En el arroyo de San Benito, pues era un arroyo muy importante que drenaba las aguas de la ciudad. Por ahí, en mi caso, yo era por donde está la Comisión Federal de Electricidad y por ahí pasaba un arroyón en donde nos echábamos clavados. Pero lo que pasa es también que había un bordo en el norte de la ciudad que desviaba los escurrimientos de los arroyos que venían de los cerros que están al norte. Ese bordo aventaba las aguas que recopilaba hacia el poniente y las descargaba hacia el río Sonora, ya fuera de problema para la ciudad. La ciudad fue creciendo y el bordo se eliminó. Ya no hay retención ni desviación de esas aguas. Ahora corren por nuestras calles. Corren por nuestras calles y ven los problemas de inundación en cada lluvia. O sea, tiro por viaje. Del tamaño que sea la lluvia, la ciudad empieza a tener problemas. Entonces, esas obras de defensa que había y de regulación que era ese bordo, no se repusieron. Entonces, ahora la naturaleza, pues, va, manda el agua por donde puede y es por las calles de Hermosillo. Exacto, porque si la presa se llenara, se tendría que desfogar por el vado del río, ¿no? Definitivamente, si la presa se llena, la velar de la Rodríguez, pues, tiene que abrir sus compuertas y tiene que descargar por el canal que se hizo, que va pegado por margen izquierda a la salida. Y a cómo está el, 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 si a ese terreno, estarás de acuerdo, José Luis, no más llueve y ve cómo se pone, bueno, aparte de los baches de la ciudad, ve lo vulnerable que está. Muchos expertos incluso dicen que nunca se debió haber construido todo lo que tiene que ver el área de Villabonita, de Monte Carlo. Ha sido un debate que siempre se mantiene abierto. Imagínate todo eso, José Luis. Sí, ese es el problema, pues, de que tenemos que prevenir que eso vaya a suceder. Es decir, el, el, el cauce del río debe tener una capacidad adecuada para, para no desbordar el agua hacia esas zonas marginales de la ciudad. Es decir, marginales del río, me refiero, ¿no? Que estén a los lados del río Sonora. Si mientras no tengamos las sobras, este, pues, tenemos una probabilidad de que ocurra y que se puedan afectar esas áreas que están pegadas al cauce del río. Pues, ahí está la recomendación, José Luis. Todos esos terrenos son, son, son terrenos que se le puede llamar. ¿Sí son terrenos en riesgo? Pues, tienen, tienen más riesgo que, pero, por ejemplo, lo que es el centenario, pues, también tendríamos riesgo, porque estamos en la parte más baja de la ciudad. O sea, todo lo que es el, el, el hermosillo antiguo, este, tiene un cierto grado de riesgo mientras no se construyen las sobras que, que controlen el río y que regulen el paso de las avenidas. Pues, muy interesante, la verdad, José Luis Jardínez, escucharte algo más que desees, arreglar, que no te haya preguntado de este tema, que, insisto, es preventivo. Ya llegó también por acá el maestro Joel Montoya, la propuesta de corredor biológico. Está vinculado al tema todo, la verdad. ¿Algo más que desees, arreglar, que no te haya preguntado? No, 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 nada más. Es que insistir en que no es motivo de alarma en este momento, que, que es preventivo y que, ojalá, y retomen. En situación hay que actualizar los estudios, hay más información seguramente que nos permitiría tener una mejor idea de las sobras y el orden en que, la prioridad con que deben de hacerse esas sobras de prevención. Totalmente, sí, pero es mejor prevenir. Siempre decimos, es que nadie lo advirtió, es que no sé, yo prefiero a mí. Hace 15 años tú y yo platicamos y nunca pensamos que íbamos a ver todo esto que estamos viendo. Cuidado, la verdad. Ya lo estamos viendo. Y ya lo estamos viendo, nos alcanzó el tiempo. Eso es todo, yo por eso te voy a seguir consultando. Como siempre, José Luis, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. No hay por qué. Buenos días. Buenos días. Cuidado, en verdad. Esto es exactamente, no estamos diciendo, no es motivo de alarma, por eso yo quise ser muy, también, enfático. Es motivo de prevenir. No estamos teniendo esa conciencia. Bueno, la ambiental apenas llega, ¿no? Y ya, uf, pero a aguas. Sí, se hace en un molinito, que fue una presa construida con Rolfo Félix Valdés. Y qué bueno, imagínate, si no se hubiera construido esa presa, todo lo que se vendría para Hermosillo. Es la que condensa todo el agua que no permite que se venga Hermosillo. Porque en dado momento se llena la presa de Velardo Le Rodríguez. Tiene que desfogarse exactamente la presa, lo que acaba de confirmar el ingeniero. Bueno, imagínese usted que se tendría que desfogar el agua. En verdad, en verdad, ojalá, con agua. A ver, sí, ya sé que andan con lo de los programas de adultos mayores y todo eso que aprueba el presidente, qué bien. Pero sería bueno que empecen ya a pensar en el futuro. Y así es como se previenen y las grandes obras son para prevenir. Volvemos al corredor.